6.53 minutos y para ponerle freno a los borrachos, hoy es el último día en la Cámara de Representantes para aprobar esta esperada ley. Nos acompaña precisamente una mujer que ha sido pieza clave en todo este proceso. Se trata de Gloria Estela Díaz, congresista de la República y a quien le damos por supuesto la bienvenida esta mañana aquí a Noticias Caracol. Buenos días y qué se espera en esta jornada. Este es el último día de nuestra agenda legislativa. Muy buenos días Juan Diego, un saludo muy especial para Vanessa y para todos los televidentes. A las 9 de la mañana está citada la plenaria de la Cámara de Representantes para votar el título del proyecto. Esperamos que haya el quórum suficiente para hacerlo. Ya no le resta nada más a este proyecto, se discutieron los artículos, ya fueron votados. Luego de esto pasará a sanción presidencial y esperamos que ojalá antes del 20 de diciembre esta ya sea una nueva ley en Colombia que mande un mensaje contundente a los conductores que tienen por práctica ingerir licor y luego ponerse frente a un volante. Usted concejal pone la palabra quórum, entonces congresista, perdón, pone la palabra representante, pone la palabra quórum, entonces uno ahí se preocupa un poquito porque dice, ¿qué tal que no asistan los suficientes que se necesitan para la votación? Bueno, yo no creo que los congresistas no vayan a ir hoy. Hoy es nuestro último día de legislatura, sabemos que tenemos una responsabilidad muy grande con el país y creo que con este proyecto, el legislativo le está mandando un mensaje contundente a la sociedad, poniendo el tema en la agenda pública y logrando darle esta herramienta jurídica a las autoridades de tránsito para que puedan operar frente a esta conducta irresponsable. Yo la verdad dudo que eso suceda, tengo la confianza plena que esta vez esto no se va a hundir. Representante, hay dos escenarios. Esto endurece las penas para quienes producen un homicidio, causan un homicidio o lesiones personales, pero también para el que simplemente maneja borracho. Bueno, esta es una fórmula mixta, Vanessa y Juan Diego. Les quiero contar que encontramos sanciones económicas, sanciones administrativas y sanciones de tipo penal. Hablemos un poco de las sanciones económicas. Las multas inician desde 1.768.500 pesos hasta 28.296.000 pesos, dependiendo del grado de embraguez y la reincidencia que tenga el infractor, si es primera, segunda o tercera vez. En el tema de suspensión de la licencia de conducción empiezan con un año y pueden ir hasta 10 años si es el servicio particular. Si es el servicio público, la suspensión de la licencia de conducción va a ser de 20 años. Va a haber cancelación de la licencia de conducción de 25 años. Por ejemplo, en el grado 1, una persona que se ha encontrado por el agente de tránsito va a pagar una multa de 3.537.000 por primera vez. Si es la tercera vez, hay cancelación de la licencia de conducción de 25 años, pero adicionalmente a eso paga una multa de 7 millones de pesos. Dose en cuenta que definitivamente las sanciones son muy severas. Y hay algo muy novedoso... No, 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 va a tocar al que lo haga vender el carro para poder pagar la multa. Y algo muy novedoso que me gusta de la ley, que esperamos que sea ley, es que va a haber inmovilización del vehículo. Hoy Juan Diego, el conductor ebrio, le inmovilizan el vehículo, se lo llevan a los patios y al otro día el perfectante va a pagar la multa y lo saca. Con la nueva ley va a ser de 1 a 20 días y cada día, pues eso va a ser un traxímetro. Y conductores que se han encontrado por el agente de tránsito incumpliendo la sanción, bien sea de suspensión de la licencia o de cancelación de la misma, y estén conduciendo, incumpliendo la sanción, esos conductores van a incurrir en un delito que se llama fraude a resolución administrativa que da pena privativa de la libertad. Como caso del concejal que hubo en Chile, ¿no? Exacto. De uno a otro, el representante, lo primero que esperamos y el llamado importantísimo de verdad para los legisladores es que hagan la tarea, o sea, ir a votar, es lo primero, y que los colombianos tengamos una noticia de este tamaño para celebrar la Navidad. Porque es cierto que la ley, pues es muy contundente y no tiene antecedentes en la historia legislativa de Colombia. Pero también es cierto que llevamos un año entero hablando de borrachos al volante con unas consecuencias que van de la muerte para arriba. Así es. Creo que sensibilizó mucho, infortunadamente, nuestra solidaridad con el caso de esta mujer que atropelló a las personas en Suba y dejó a este niño con una pierna amputada y tiene otra persona al borde de la muerte en una clínica de Bogotá. Pero quiero aprovechar esta oportunidad. No me puedo ir de este programa, de este espacio, sin decirle a Caracol Televisión gracias por todo el apoyo. Ustedes fueron preponderantes en la aprobación de este proyecto. Gracias por ayudarnos a visibilizar este programa. Gracias por venir a explicarnos. No, y lo que queremos es que hoy esto se quede concluido, ¿no?, en la Cámara de Representantes. Que celebremos con una ley. Muchas gracias. Representante Gloria Estela Díaz, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes.